Bueno, pues en principio el Ayuntamiento de Cartagena se siente, en principio, muy orgulloso de poder ser la sede de un centro permanente, como es la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, a través de un convenio de colaboración que, como sabéis, tiene el Ayuntamiento de Cartagena con la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Navegación de Cartagena. Como bien han dicho, la duración del curso va a ser del 1 de julio hasta el 1 de noviembre. Lo que has comentado, a quien iba dirigido también, era a los alumnos becarios de la Universidad Pública Española, a becarios de formación profesional superior y también a alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Son 870 alumnos, como bien han dicho, que se van a distribuir a lo largo de todas las semanas en grupos de 30 a 45 alumnos. Y para nosotros, para Cartagena, es una oportunidad única a nivel de que estos alumnos van a complementar esa formación en la inversión lingüística con actividades culturales, de tal modo que van a beneficiarse de nuestra riqueza cultural, patrimonial y turística y así mismo se van a convertir en unos embajadores, digamos, de nuestra Cartagena en sus lugares de origen. Por tanto, pues eso, de forma positiva. Aparte, la Universidad Internacional, que tiene 10 sedes a nivel nacional, realiza cursos a lo largo de todo el curso. Cursos avanzados, de formación, de reciclaje. No tenemos grados, como siempre cuento, podemos tener posgrados. Y una de las actividades más emblemáticas son los cursos de inmersión lingüística, donde alumnos vienen, en este caso a Cartagena, a permanecer una semana haciendo realmente inversión, porque tienen cursos de mañana, de tarde, de inglés, en la comida, en la cena, en el desayuno. Tienen profesores que hablan con ellos. Cuando salen a visitar Cartagena, todo se hace en inglés. Como yo les digo, tienen hasta que soñar en inglés, ¿no? Porque es un curso de inmersión. Bien, los alumnos, para poder optar, tienen que ser ya alumnos becados del Ministerio, que saca 14.000 plazas para toda España, y los alumnos que ya son becados pueden optar, y si obtienen ese curso, pues vienen ahí tres niveles, de forma que algunos ya llevan incluso dos y tres años. Los alumnos que ahora han venido, que ahora podemos hablar, pues lo normal es que no sean de Cartagena, sean de fuera, porque así tenemos la doble finalidad, que es aprender inglés, conocer Cartagena, y bueno, yo creo que lo hacemos normalmente bastante bien, porque hemos ido consiguiendo cada vez más alumnos. Empezamos hace ocho años con 190 alumnos, y este año hemos pasado de 690 a 870, es decir, hemos crecido más de un 26%. Entonces, tomando esta premisa, como con la educación y la formación, es una generadora de riqueza y de negocio. Y un ejemplo, y valga como botón de muestra, este proyecto. El proyecto de inmersión lingüística en inglés es un proyecto que usted lo ha anticipado y lo ha dicho, el Ministerio de Educación hace ya años daba becas para ir fuera, pero detectó que se dejaba de generar una riqueza en España. Como bien han dicho, hay diez sedes. Nosotros desde el minuto cero vimos aquí una oportunidad de ayudar a Cartagena, al tejido empresarial, en su dinamización. Los 850 alumnos que pasan por aquí están alojados aquí, generan riqueza en hoteles, bares, hacemos que conozcan Cartagena, y esos alumnos que vienen, que de hecho son alumnos universitarios de tercer grado, de formación o de arte dramático, ellos cuando van luego a cualquier punto o a sus ciudades, porque no hay ninguno de la región, la peculiaridad es que son de universitarios de fuera de nuestra demarcación, de universidades públicas, mayoritariamente, pues ellos luego hablan de Cartagena, hacen y que Cartagena se conozca y sobre todo que crean las peculiaridades. Eso es el fin último que se persigue con una excelente formación que se dan en este proyecto, en concreto en la inmersión lingüística. Genera beneficios para los empresarios porque crea profesionales de primer grado, está certificado con los máximos calificativos del proyecto de esta inmersión, porque no olvidemos, depende directamente del Ministerio de Educación y Ciencia.